Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Room Barceló, gran añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, evidentemente en materia de turismo, cada región, cada continente es un mundo aparte porque realmente hay muchísimas cosas por atender. Y Europa Mundo es sin lugar a dudas uno de esos agentes, de esos operadores turísticos que ha dado la nota. Con más de 50.000 viajes diferentes por el mundo entero, realmente es un referente. En Europa y el mundo, qué padre, apuesta en Uruguay, trabajan año tras año y que nosotros también de cierta manera tenemos circuitos compartidos y generamos productos diferentes. Sí, sí, aparte es como el principal producto de venta para aquel pasajero que viaje y quiera tener todo resuelto. Europa Mundo tiene justamente la característica de ser muy eficiente, cumplir, tener todas sus salidas confirmadas. Así que uno puede mandar un pasajero a cualquier parte del mundo que sabe que del otro lado lo va a estar recibiendo alguien en su propio idioma, lo va a estar acompañando a hacer un circuito y va a estar con gente que también habla español. Así que no es poca cosa saber que uno hace un viaje y está también acompañado. Y son muy eficientes, sin duda, los viajes. En este caso, Carlos y Lucas estuvieron en Uruguay juntos conversando con operadores y nosotros que somos de esas agencias que realmente vendemos y vendemos bastantes productos de ellos, estuvimos compartiéndola y queremos de alguna forma transmitirle también a ustedes. Bueno, Carlos, Europa Mundo se ha transformado en uno de los principales productos para cualquier agente de viaje poder realizar una propuesta de un circuito ya europeo o fuera de Europa, porque a esta altura Asia, Estados Unidos, Medio Oriente, impresionante, ¿no? Bueno, el motivo de habernos juntado hoy con amigos es justamente que Aeromundo está cumpliendo 20 años de representar Europa Mundo en el Uruguay, 20 años de vigencia en el Uruguay de Europa Mundo y que, para quien no lo sabe, es un tour operador europeo que realiza circuitos. Iniciaron una gran operación por Europa, pero como bien lo decías, hoy en día Europa Mundo tiene circuitos propios en Estados Unidos, en México, en Japón, en China, en Jordania, en Egipto. Es así entonces que el producto de Europa Mundo está muy impuesto hoy en día en nuestro mercado. Es el casi único operador que no cancela ninguna salida con un mínimo de dos pasajeros y esto que puede parecer algo fugaz ahora que comienza la baja temporada es cuando realmente se aprecia lo de las salidas totalmente garantizadas. Bueno, ese es el motivo por el cual la inmensa mayoría de los agentes de viaje, y en este caso me pongo del otro lado del mostrador, como Cicerone, Club de Viajes, al igual que todos nuestros colegas, sabemos que en este producto de Europa Mundo tenemos la garantía que podemos mandar a cualquier pasajero y lo van a estar esperando, lo van a recibir, lo van a atender y el producto que se les está ofreciendo se va a cumplir. Y todo lo que has dicho es cierto, pero también es de resaltar que cualquiera que ve los programas de Europa Mundo va a notar que son programas totalmente distintos al resto de las ofertas que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque nuestro director es un enamorado de los viajes y arma los viajes pensando en salirse de las autopistas, en entrar a esos pueblitos que se visitan muy poco, pero que tienen un verdadero encanto. Y es así que si hoy en día pensamos en la brutal masificación que tiene Europa con el advenimiento y la apertura de, por ejemplo, mercados como China, como India, que realmente han invadido Europa, bueno, la alternativa de Europa Mundo que es visitar esas ciudades que son íconos, pero a su vez también poder visitar otra serie de ciudades y pueblitos que no los visita nadie y que sí se van a poder visitar con Europa Mundo Vacaciones. Bueno, amigos, ya saben, la propuesta está hecha, nosotros tenemos una infinidad de grupos, pero también la posibilidad siempre les decimos de armarles un producto a su medida y, por supuesto, que esta es una de las operadoras más importantes y para nosotros más confiables. Así que, Carlos, muchas gracias por considerarnos un partner más y bienvenidos a seguir creciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y los invito a la hora de decidir, de decidir por Europa Mundo Vacaciones. Bueno, Lucas y Europa Mundo, como siempre, con novedades, en este caso presentándolas en Uruguay, pero creciendo y generando cada vez más circuitos. Sí, es la idea, no parar nunca. Esto de los circuitos te lleva y nos lleva a que tenemos cada vez más clientes, tenemos un gran público repetidor y eso te obliga a generar siempre nuevas opciones. En esta oportunidad venimos más que nada también a cerrar el año. Durante todo el año trabajamos, hicimos cosas y, bueno, venir a agradecerle un poco también a esos grandes agentes de viaje que nos apoyaron durante todo el año, un mimo, como quien dice, y agradeciendo. Está bueno, digo, y bueno, y un producto que hoy tiene más de 50.000 circuitos y eso le permite tanto a la gente de viaje como al pasajero combinar una multiplicidad de destinos, ¿no? Sí, cada vez son más. Hoy ya es un libro, se transformó en un libro de viajes. Hoy ya la gente de viaje, más allá que tiene la web, que es súper dinámica, se lo da al cliente final como para que tenga un libro de viajes. Y ahí viajar un poquito primero en la imaginación y luego, bueno, ver hacia dónde realmente concretamos. Pero sí, cada vez más opciones. No solamente Europa, nos quedó el nombre de Europa, pero es Europa y el mundo. La realidad de hoy es esa. Incorporando Japón, China, Estados Unidos, que también hace siete años que lo tenemos. El próximo año se vienen rutas interesantes también. ¿Como por ejemplo? Y te voy a dar un adelanto ahí pequeñito para que tengas esa primicia. Y se viene Jordania, se viene Israel. Destinos apasionantes, con muchísima historia. Historia de ahí de donde empezaron las civilizaciones, donde vamos a viajar y lindo. Nosotros venimos de estar en Israel, con lo cual estuvimos viendo el producto. El producto está fenomenal. Yo siempre digo, la gente tiene una visión equivocada de Israel, sin duda. Y Jordania es un complemento perfecto, ¿no? Sí, Jordania, Israel, Egipto. Una combinación de tres países increíbles, donde la historia manda en esos países. Y uno va a viajar en la historia, va a viajar en el tiempo. En esos lugares, la realidad es que, bueno, si estuviste, habrás visto que es viajar en el tiempo. Está muy, muy bueno. Otra vez y no te voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. Amigos, bien interesante es lo que han podido ver de Europa Mundo. También quiero hacer una mención especial a que no siempre hay que hacer énfasis en los costos, ¿ok? Piensen que lo más importante a la hora de decidir un circuito de estos es el tiempo de ustedes. Porque ustedes son los que tienen ese poquito tiempo que el año les permite para viajar, para disfrutar, para conocer los destinos que más les interesan. Y lo que tiene Europa Mundo es que tiene una inmensidad de destinos diferentes, de tours, algunos más cortos, otros más largos, pero sobre todo también la categoría. Porque hay varias. Sí, hay varias categorías y muchas veces el pasajero, digamos, que no conoce, llega a la agencia y le ofrecen la categoría más económica. Nosotros siempre decimos, eso no es lo que hay que hacer. Hay que buscar justamente el mejor producto para el pasajero. El pasajero viaja más de 12 horas para llegar a Europa. Combinaciones de todo tipo. Y Europa Mundo tiene productos de calidad media, calidad alta, calidad lenta. La gente dice Europa Mundo es muy rápido, ¿no? Todo lo contrario. Hay productos que se llaman slow. O sea, hay más de 50.000 circuitos armados en el mundo entero, Franco. Entonces hay de todo. Sí es real que ese tipo de circuitos están armados tan eficientemente que siempre son muy competitivos de precio. Pero hay que tratar de buscar los de más calidad porque eso también hace a la experiencia. Y lo que más se adapte a los intereses de uno. Tengan en cuenta también que nosotros durante marzo y abril también estamos sacando tres grupos en donde estaremos visitando Europa de diferentes maneras. Así que si quieren pueden acercarse a la agencia o hacernos nuestras consultas por las redes sociales. Como siempre muy agradecido por la devoción y de estar allí trabajando y acompañándonos día a día que a nosotros nos hace muy feliz y nos permite poder seguir aquí del otro lado de la pantalla. Muchas gracias. Nos reencontramos próximo fin de semana. Chau, chau, chau. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Room Barceló, gran añejo. Y Zampit en Clearwater.